De votar a uno para tirar al otro y después al otro para... Y esa ensalada, esas enredaderas nunca salen bien para el laburante. Siempre terminamos mal así. Entonces yo creo que hay un escenario abierto acá. Lo que está claro, yo creo que el kirchnerismo es el salame del sándwich. Porque por el acuerdo de Chevron, por favores mutuos entre gobierno provincial y gobierno nacional, el kirchnerismo acá no puede hacer nada. No es oposición, es parte del oficialismo. MPN y Movimiento K hoy, lamentablemente, es un doble oficialismo que para los temas centrales se han tirado al peso, se han arrodillado. Entonces yo creo que es muy importante la construcción desde este lado, con una posición clara y todo. Todo lo intermedio, fíjate que la lectura por lo menos de las PASO, yo creo que tiene que ver con esto. Todas las fuerzas intermedias, los que pululaban a mitad de cancha, han bajado muchísimo y ha habido una cierta polarización. Yo creo que en medio de toda esa polarización hay un pequeño polo, un pequeño polo que se empezó a levantar, por lo menos con una coherencia, la gente dijo mucho, casi 23.000 personas dijeron, bueno, Frente Izquierda de los Trabajadores ha mantenido una coherencia y lo que está bueno es haber podido demostrarlo desde la banca. Nosotros ya estamos en la banca. Ya vamos a llevar dos años. Y yo creo que se ha demostrado de alguna manera esta coherencia de que lo que decimos en la calle, lo que decimos en la fábrica y lo que decimos en un discurso, se lo decimos a la cara a estos tipos y después que no nos hemos remitido al juego parlamentario que es una enredadera, que es una cosa que los laberintos de ellos que terminan siempre mal, sino que hemos estado en la calle, que es lo fundamental. Gracias.